¿Cuál es el estilo de Pincasov? Para el tiempo, el workshop es muy interesante. Me gusta el estilo de Pincasov. Soy uno de sus fans. Y es muy, muy informativo. Así que espero aprender, obviamente, su estilo y su manera de pensar. Y también su visión artística de cómo se puede hacer fotografías como artista. Lo que más me ha gustado hasta ahora en el taller de Pincasov es que todos conocemos las fotografías de Pincasov, pero aquí tenemos la oportunidad de hablar con él y de entender su método de trabajo, cómo se inspira y cómo sale a la calle y hace experimentaciones para luego salir con esas fotos que son las fotos que todos conocemos. Yo soy fotógrafa desde hace diez años. Yo he hecho varios workshops. Yo he venido especialmente a Bilbao desde Paris para el workshop de Georgi Pincasov. Probablemente porque yo estoy muy, muy atirada por su trabajo, porque creo que tiene una influencia en la forma de fotografiar las situaciones en la calle, donde se prende mis fotos. Yo he attendido mucho este workshop. Creo que es siempre interesante tener el punto de vista de un gran fotografía sobre el trabajo de fotografía. Me gusta mucho lo que nos dice sobre su práctica. Él explica cómo trabaja, prend muchas imágenes y hace una selección muy riguroso. Yo creo que es muy interesante. Y estoy feliz de venir a Bilbao Expres a Black Camera School. Este es mi segundo workshop con él. Es siempre un placer participar de este tipo de evento con él. Él comparta mucho conocimiento y habla sobre su experiencia, no solo en fotografía, sino en arte en general. Y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por ver el video.